Y el secretario de Educación Superior, René Ramírez, se refirió a la renuncia de César Montaño al rectorado de la Universidad Andina, Simón Bolívar. La decisión fue tomada después de que organismos internacionales insistieran que su designación fue improcedente porque incumplía con la norma de haber obtenido un doctorado en una institución diferente a la que postulaba. Ramírez anunció que el Consejo Superior de esa universidad se reunirá en Bolivia para convocar así a una nueva elección. Gracias.